¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un vídeo especial, un vídeo diferente, un vídeo que tenía ganas de haceros porque muchos me preguntáis. Este vídeo se va a llamar los mandamientos del trail running. ¿Por qué? Porque yo creo que hay 10 puntos que son obligatorios para la gente que empieza en el trail running, o sea, lo que es correr por la montaña. El primer punto sería que no hay que relacionar los kilómetros de asfalto con los kilómetros de la montaña. Ese es el primer fallo, sobre todo les pasa a la gente que viene de correr, por ejemplo, maratones de asfalto y se apunta de cabeza a la maratón de montaña, pensando que, bueno, que es un 40 kilómetros, pero bueno, que se le puede ir a 6 horas. Bueno, yo siempre digo que en la montaña no hay que mirar tanto la distancia, hay que mirar más la relación entre distancia, desnivel y técnica. Estas tres cosas, porque una carrera de 20 kilómetros y tiene 3.000 positivos y es súper técnica, se te puede ir a más de una maratón. Entonces, eso es el primer mandamiento y algo muy importante en lo que os tenéis que quedar. El tema de mirar muy bien el desnivel y si es un terreno técnico o no es técnico. El mandamiento número 2. No siempre correr es lo mejor. ¿Qué quiero decir? Que si ves que viene una bajada muy complicada, que es muy fácil hacerse daño. Si ves, por ejemplo, que hay una subida muy dura, pues a ver, hay que ser inteligentes. En la montaña, normalmente, pues el que corre la subida como el que la camina, la diferencia es poco, no se saca mucha diferencia. Sí que es importante el tema de saber guardar. Por ejemplo, para la larga distancia es muy importante. Algunas bajadas si son muy complicadas o ha llovido mucho y mucho barro, pues igual te conviene andar en vez de correr. Entonces, igual te evitas una caída y te evitas que tener que retirarte. Y en la subida, más de lo mismo. Yo a veces he estado caminando y personas han lo mío corriendo y no te sacan nada, vas casi al mismo ritmo. Igual voy andando a 8, 8 y algo el kilómetro y la persona que va corriendo va a 7, 40, 7, 50. Así que al final hay que ser un poco inteligentes en ese aspecto. Tercero, algo súper básico. Leer el perfil o ver vídeos o ver fotos de la carrera. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú no puedes decir, bueno, voy a hacer 30 kilómetros con mil positivos. Vale. Pero ¿cómo es la carrera? Quiero decir que es un pico de mil positivos que subes, son dos picos de 500, o toda la carrera es 80 positivos bajo, 50 bajo, 70 bajo. Entonces, todo eso es muy importante, saber el perfil de carrera. ¿Qué sirve mucho eso? Pues el tema de ver vídeos en YouTube, de la carrera, fotos, ver también si el recorrido es un recorrido que te va a venir unas zapatillas u otras. Eso es muy importante. El tema de saber lo que te espera. El número 4. Lo que estábamos comentando antes, que es el tema de subir andando y bajar corriendo. Lo que viene a ser caco. Caminar, correr o correr, caminar. Entonces, esto es muy importante entrenarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sabe correr y no sabe caminar. Y esto es importante. También otro truco que hay, que yo comento mucho a la gente que empieza, si le cuesta mucho el tema de las subidas, oye, sube andando y baja corriendo. Vas a ganar mucho tiempo. Al final hay que acostumbrarse a recuperar en las bajadas. Corriendo a un ritmo tranquilo y recuperando. Pero para eso hay que entrenarlo bien en el entrenamiento. Y ahí vamos al punto 5. ¿Cuál es uno de los mayores caos a nivel muscular que se le deja a la gente en las carreras de montaña? Las bajadas. Hay carreras en las que te vienen 6-7 kilómetros de bajada muy pronunciada o técnica y acabas destrozado muscularmente y llega un llano y ya no puedes ni correr. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrenar las bajadas. Sí, chicos. No solo se entrenan las subidas. No se hace solo series en subida. También se hacen las series en bajada. ¿Por qué? Porque es muy importante. Pues tú haces series en un sitio, primero, más llano, más sencillo, más de una bajada más camino, que sea bastante fácil correr. Tú puedes ir apretando la bajada. ¿Qué pasa? Que si tú empiezas a complicar esa bajada en los entrenos y cambias de una bajada rodadora, como se suele decir, o sea, que sea de camino fácil, a una bajada con piedra que cueste bajar, claro, verás que vas mejorando la velocidad y la técnica. Y en carrera no te costará tanto y no tendrás tantos problemas a nivel muscular. Número 6. Algo muy, 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 muy importante. El tener programado un entrenador o un entrenamiento para todo este tipo de carreras. ¿Por qué? Porque aunque tú hagas una carrera a 15 kilómetros de montaña, pues tienes que haber hecho entrenamientos de series, entrenamientos largos, entrenamientos cortos, haber hecho gimnasio, que es muy importante para la montaña. ¿Pero por qué digo esto? Porque ahora está habiendo mucha moda de irse a la montaña a correr y también hay que saber que tenemos que hacernos una prueba de esfuerzo, tener un entrenador, todos estos pasos son importantes. El tema es incógnitas cuando empiezas. Empiezas a ver gente ahí vestida súper bien, marcas que te suenan a chino. Entonces, claro, ¿qué es importante? Pues, como siempre, entrenarlo con el material, pero empezar a comprarse material que te sirva para la carrera. ¿Qué quiero decir? Cuando tú subes una carrera a montaña, igual en la parte de abajo te hacen 30 grados, llegas a la cima o en una de las cimas o en una parte de arriba que siempre se sube, igual ahí estás a 12 grados y tienes frío. Entonces, pues, saber usar unos manguitos, tener unos manguitos, llevar un impermeable. ¿Un impermeable? Uf, pero es que me piden algo de impermeable 20.000 o 10.000. ¿Qué significa eso? Bueno, pues el tema de la columna de agua. Todas esas cosas son muy importantes y es algo que tenéis que tener en conciencia y hay que entrenar. Es como si tenéis una carrera de noche, vosotros tenéis que saber qué es correr de noche con un frontal, así que salir de casa, uno o dos días a la semana os lo ponéis antes de una carrera y decir, pues voy a salir de noche. O sea, no esperéis a la carrera para hacer las cosas, probarlas antes. Entonces, eso es muy importante. También lo que nos pasa muchas veces en la ultradistancia es que hay subidas muy largas o carreras que tienen subidas muy largas y igual en la subida vas sudando, vas sufriendo y la bajada te relaja. Es una bajada muy larga y te entra hasta frío. ¿Vale? Todo eso es muy importante. Tema 8. Algo súper importante. El tema del calzado, la zapatilla. No vale cualquier zapatilla para correr. No, no vale. Y menos para la montaña. ¿Por qué? Porque evitan lesiones. El tema de la amortiguación. Ya, pero es que yo soy delgadito y me gusta el minimalista. Genial. Búscate una zapatilla minimalista, pero con buen grip. ¿Qué quiere decir buen grip? Bueno, grip es... como lo llamamos nosotros que corremos, pero el grip es la parte de abajo, lo que es la suela, que sería el agarre. ¿Por qué? Porque si hay un sitio donde siempre está embarrado o, por ejemplo, patina mucho porque tiene mucha tierra de esta de seca, pues claro, pues todo eso hay que saber utilizar un tipo de zapatilla u otra. Y es muy importante saber qué tipo de zapatilla es la más adecuada para ti o como tipo de corredor. Eso es muy importante. Vamos al noveno mandamiento. Hay que estar muy presente el tema de que en las carreras de montaña, en la mayoría, hay altura. Eso es muy importante. No lo mismo correr a 500 metros o a 0 metros que a 1.000, 2.000 o 3.000 metros como hay muchas carreras. Eso es muy importante. Y este mismo mandamiento lo voy a ligar a la hidratación. Es muy importante la altura y la hidratación. Sobre todo, ¿qué pasa? Carreras, por ejemplo, que hace frío. Ah, pues no veo porque no estoy sudando, ¿no? Lo mismo que la piscina cuando nadamos. Entonces, es muy importante el autoobligarse. Eso ya tiene que ser en los entrenos y así ya sale automáticamente luego en carrera. El tema de beber cada 15 minutos, el beber un litro por hora, el ir metiendo comida. Todo esto es súper importante. Y ahí nos vamos al punto 10, el último mandamiento. Hay que saber comer. O sea, para ir a la montaña, a no ser que sean carreras de 10 kilómetros, muy poco técnicas y con poco de nivel, todo el resto de carreras, el gran grueso de la carrera come, porque hay que saber comer. Ya sabéis que a partir de la hora y media se acaba el glucojo muscular y sí, puedes ir a meterte algún gel y eso, pero al final hay que entrenarlo también el gel y yo siempre digo que hay que saber meterse las calorías, más o menos calcular. Pues bueno, voy a hacer el maratón de montaña. Soy un corredor medio. La carrera no tiene ninguna dificultad técnica. Es bastante fácil de correr. Tiene poco de nivel. A lo mejor tiene 1.000 positivos o 1.500 en esa maratón. Veo que la climatología de esos días va a ser buena. Va a ser una temperatura de 20 grados. Perfecto. Pues entonces calcularte más o menos, que si cada habituamiento está entre 8 y 12 kilómetros, pues calcular que vas a tardar, pues no lo sé, pues entre 1 hora y 2 horas. Pues vale, pues si voy a tardar una hora y media llegar allí, me voy a meter una barrita y esto ante el habituamiento. Pues eso es muy importante, porque así también luego sabéis si vais bien en la carrera, vais mal, cómo os encontráis. Vale, todo eso es muy importante. Entonces, con esto ya cierro el tema de los mandamientos, que no quiero alargar mucho el vídeo. Y sería que es súper importante para ir a la montaña la organización. Y en eso entra pues todo. El tema del perfil, desnivel, climatología, el tema del material que llevemos, porque no es lo mismo una carrera en Asturias que una carrera en Ibiza, no tiene nada que ver. Entonces, todo eso es muy importante. El tema de tener un entrenador, un fisio, también un nutricionista. Tener todo ese ámbito. Los que decís, mira, me gusta ir por la montaña, yo no quiero ir a competir, yo no quiero pagar a un entrenador, no quiero pagar nada. Vale, pues por lo menos haz los deberes. Si tienes una carrera, aunque sean 20 kilómetros, entrenala dura, aunque sea un par de días de series, de fuerza y todo, para ver que tu cuerpo está bien. No vayas a llegar allí, quieras luego darlo todo o improvisar allí y que luego lo pases mal, porque luego se pasa mal. Entonces, yo como digo siempre, donde hay que pasarlo mal, entre comillas, es en los entrenamientos y luego en la competición ir a recoger la medalla, disfrutar, hacer amigos y conocer sitios y gastronomía increíbles. Con todo esto, os dejo, no os doy mal la tabara, me habéis preguntado mucho, así que os dejo estos 10 mandamientos del trail running. Un abrazo y nos vemos por el canal. ¡Hasta luego!